¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! Comienza el encuentro entre viejos canguros y viejos crucos. Estamos en la cancha de canguros en Chillán. ¡Falta un layman de viejos canguros, por favor, de inmediato! Arbitra Alex Alcaíno. ¡Oh! ¡Mirna, mi papá dijo, hay que llamar a la broma de la señora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, no! ¡Ah, un casco! ¡Ah, un casco muy bacán! ¡Pero otro tiene al revés! ¡No importa, no importa qué soy! ¡Es un tuporero de la cita! ¡No, no está fuerte! ¡Ah, sí, está relleno! ¡Sí, no! ¡No tengo batería! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, mírame, mi papá! ¡Se me está escribiendo, se me está acabando la batería! ¡No, agárrate! ¡Se me cierra la batería! ¡Ahí, a la ocho! ¡No, agárrate! ¡No, agárrate! ¡No, agárrate! ¡No, agárrate! ¡Ahí, mírame! ¡Ahí, izquierda, izquierda! ¡Ahí, izquierda! ¡Ese era el juco! ¡Mírame, mírame! ¿Sue la estática ahí? ¡Ah! ¿La estática? ¡Mero manches! Recordemos que los comentarios son responsables de quienes los emiten, nosotros solamente enterábamos rápido. jajaja ronino no se olviden que pueden reserir y el está jugada como cuando hay un plomo me hizo que me entienda el puro juega Trae de viejos canguros Se abre el marcador 5 a 0 Trae de viejos canguros Viejos canguros 5 Viejos crucos 0 Tirón ¿Tú qué querías ser Aguatera? Ahí tenías... No, pero tenías alguien a quien quitarle la vega Vio el video en Matconi ¿De quién era? No, pero tenías alguien a quien quitarle la vega Tienes que hablar con un organizador de eso Y llamar a la chica chula De la radio ¿Cómo va ahí? ¿Oye? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pelota para viejos canguros Pelota para viejos canguros Amarilla Amarilla Es... Oye, la Paulina comenta que estés aquí con su cancha. Me dice, yo vi la foto de mi papá, que parecía mi hermano, pero no había cómo, no había cómo. Ya lo retitió a todos los chasteles que tenemos, de primos, de todos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira qué curioso está. Tiene un número, o sea, en letras, en letras. Muy buen tangue, buena defensa. Mantiene el balón. 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 Oye, cariño, ¿es ese güey o nada, cariño? Oye, esa técnica de tackle de guata no lo ha echado, güey. Muy bien, ¿y ahora veis? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy malo. ¿Qué es lo que juega en ese? ¿No juega en ese? ¿No juega en ese? ¿No juega en ese? ¡Oh, no juega en ese! ¡Me asaltó! ¡Oh! Loco, loco... Loco más, ¿lo cachaste o no atrás, tú solo, ah? ¿Viste acá, güey, haces la cachanja y va atrás? ¿Y qué se destruye, güey? El A. El A. Oh Castillo Cabasito que está agarrascando Agüelita Oye el dron lindo Oye nosotros en la reja Al ocho luego en la reja y en papu abuelita ahí nos filmaron de arriba ah 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 ¡Ahhh! Me lo comí entero. Igual es el de la cara a la cueva y me rompo. ¡Ven bien! 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 ¡Pues yo no tiene la media patada! ¡Ven bien! 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 Bueno, aquí los favoritos son bien. ¿Quieres tomar una hora? ¿O sea, el nivel de patada? ¡Ven bien! ¡Ven bien! Lo que pasa es que se asustó con Castillo. Castillo lo presionó bien. Lo único que hizo Castillo es todo el partido. Lo único que hizo es todo el partido. Lo presionó bien acá el gallo. No hay ningún psiquiatra. No hay ningún psiquiatra. No hay ningún psiquiatra. Lo único que hizo es que van a dar el psiquiatra. Sí. Sí. ¿En serio? ¡Oh! ¡Corren! 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 ¿No viste que reclaman? ¡No lo hice nada! ¡Corren! ¡Corren! ¡Ay, caray! ¿Qué hiciste, Martín? ¡Corren! 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 ¿No lo dejamos venir? No, esta huele con una amarilla, es por hablar. No, esta huele con una amarilla, es por hablar. No, esta huele con una amarilla, es por hablar. No, esta huele con una amarilla, es por hablar. No, esta huele con una amarilla, es por hablar. No, esta huele con una amarilla. No, esta huele con una amarilla, es por hablar. No, con lo que están despejando. No, esta huele con una amarilla. 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 un pase largo pelota afuera line para crucos una de las claves del line es tener como una estrategia y evitar que el oponente la derivue de hecho si te fijáis a veces hacen saltos como de mentira como para distraer hay por ahí por ejemplo unos entrenadores que me detestan porque le grabo los partidos y supuestamente la gente les estuvo y después le hacen este ataque la verdad creo que todo el mundo se las sabe igual la jugada les pone nombre en general yo no se ha escuchado mucho pero hombre que no se han conocido a veces se san a veces no pero el buen rugby no no cambia mucho si te saben la estrategia ¿me cachai? como en el fondo cuando estáis con un equipo bueno la diferencia la hace la preparación física que tan bien juegan entre ellos que tan unidos están que tan coordinados ¿me cachai? una mala estrategia con un excelente equipo te puede dar te puede llegar muy lejos en este deporte por ejemplo si no tenés un jugador que corra aunque tengáis la mejor estrategia te va a costar mucho marcar un track aquí tengo la respuesta aquí tengo la respuesta ¿se ha hecho el marco? ¡buena! ¡buena! ¡Qué gran corrida, señores! El marcador queda 10 para Canguros, 0 para Viejos Crucos. Trae de Viejos Canguros, Viejos Canguros 10, Viejos Crucos 0. ¡Ups! 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 ¿Se escamaron? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy... ...el centro derecha, pero... ¿Para acá? No, yo entiendo... ...el centro derecha. ¿Historia? Sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Apollo, apoyo! ¡Cote! ¡Corre, Cote! ¡Corre, Cote! ¡Está ahí! De viejos canguros. Marcador queda 15 a 0. ¡Cote! Trae de viejos canguros. Viejos canguros, 15. Viejos crudos, 0. ¡Cote! 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 Sexto, osea... Vení alojo de la obra de juego a nosotros. Ya hasta esta semana, el debate de allá, con la aportaró a la edición de la Aplicación de los Julias, de la Católica, de la Chile, eh. Y todos los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos... Pelotas para viejos crucos. Y tienen una cabina, ¿eh? A todos los ven. O sea, no los ven de lejos, así, de los culiados. No. No, no, no. No, no, no. Como mucho. Bueno, yo me acabo de decir que cómo te quedan en el dinero. Es uno de acá, es una democracia. Es una democracia. ¿Tiene diferencia, pues? Quizás cuando llegue a un consenso, quizás en lo mínimo, y de los ciudadanos, si no puedes saber cómo está el país. Es una democracia, es una democracia. Un griego, un griego, un griego, un griego... Máin, un griego, un griego, un griego. Máin, un griego... Pero, bueno, ¿en qué? ¿Vos van a salir ahí, va ahí? No se va a salir en el caso. ¿No hay ningún problema con el progresismo, mamá? La parte de la elección, el patrimonio igualitario, el Piñera tampoco, el Piñera dijo que el patrimonio igualitario ya está hecha la ley, el Piñera dijo que la ley del aborto ya está hecha. El ley loco, el ley, está, ahora sabes cuantos son, cuantos son los que van a poner en este caso, no con, pelota para, Piñera compadre, a mil las rajas compadre, viejos trucos. Esos botes que da la pelota, salen por cualquier lado, por eso la gente patea poco. Casi existe, gente que le va a votar por él, y le gusta a tu pie, la raja. Ahí tú tenías una diferencia. Un jugador lesionado. No, perdón, no lesionado, herido. Yo no creo que sea buen campeonato. ¿Sabes por qué? Porque él no quiere ser presidente. Esa es la diferencia que me dan a mí con Piñera. CAS no quiere ser presidente. CAS quiere implantarte más en el país guón. Y no necesitamos guón que quieren implantar temas. Yo, para el país guón, o si no, aquí en la zona, guón, guón. Este país va a... Si tenemos un presidente que quiere instalar ideas, no seamos guón que gobierne, loco, que la lleve, que diga en la fuente. Así, así. Y quiero conversar con ellos, y quiero conversar con ellos. Quiero conversar con los de Ustras, y los de Ustras, y los de Ustras. ¿Ya? ¿Ya? Sí, por ejemplo. Claro, entonces... ¿Qué pasa? ¿El dueño de la derecha? ¿El dueño de la derecha? ¿El dueño de la derecha? ¿El dueño de la derecha o...? ¿Ya? ¿No? No. ¿Entendí? Lo que vamos a hacer siempre. Hay que tener una de las calentrías, los bombones, los bombones, los bombones, los bombones... Sí. Me entiendo. Tenemos el mismo problema para arreglar. ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Fuera! 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 ¡Viene Nebrio! ¡No se discute! ¡Niñando! ¿No se consiente estarlo, mr? Rugby un deporte de contacto. Por el aro, soy yo, bueno. Estoy ahora en la vereda. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. No, yo sí. Siempre he estado. Yo quiero los dioses. ¿Sabes que tengo la diferencia contigo ahí? Es que no va a llegar. En este país es imposible. No es que yo quiera o no quiera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Piñera tiene una condición súper bien armada. Si le vamos a una colección que está ordenadita. Piñera, él quiere ser presidente. Él sí quiere ser presidente. Quiere estar en la idea de su hogar, de lo que él quiere. Tiempo. 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 Yo no me enamoré antes. Tenía yo. No sé por qué. No sé por qué ni creer. Ni por qué ni creer. Ni por qué ni creerán. Ni por qué ni creerán. Sí, Scottie. ¿Quién es hotel? ¿Hotel? Y eso no lo hace mal Populismo vale cañamos O sea, los vamos a entrar peleando ¿Qué pasa ahora? Se ha ido El jugo les acabó ¿Te obligaban a votar por la derecha? ¿O te obligaban a votar por la presidencia? Esa es dicotomía ¿No? No No puede... ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué no? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un saludo ¿Vas? 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 Termina el encuentro Fin del partido Viejos canguro 15 Crucos 0 0 Siguiente partido Cóndores vs All Cracks Muchas gracias a todos por seguir el canal nos vemos en el próximo partido y nos vemos en el próximo partido y nos vemos en el próximo partido